El patrimonio edificado 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 David, si me falta. Vale. Pues ya estamos todos. Yo creo que vamos a empezar. A ver, esta es una mesa un poco comprometida porque al fin y al cabo corremos el riesgo de olvidarnos que esto es patrimonio 4.0 y volver al tema de la edificación, el patrimonio, la rehabilitación, no. Me gustaría un enfoque un poco distinto de qué pasa, cómo el patrimonio edificado puede aprovecharse de este patrimonio 4.0, de estas nuevas tecnologías a disposición. Si os parece, vamos a empezar con David, que nos va a dar, él mismo va a contar a qué se dedica David, dónde se incluye él. Y desde esa visión más genérica, luego iremos pasando a la vuestra, José, e íbamos explicando. Sonido, falta. 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 Gracias por ver el video. 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 Este video ilustra muy bien la filosofía de trabajo de AICE, Cluster de Hábitat Eficiente, que es a la organización a la que pertenezco y que lidera un poco el proyecto, la iniciativa Duero Douro. Estamos hablando de una asociación de empresarios, de una agrupación empresarial innovadora que tiene su sede en Castilla y León, en Valladolid y que tiene como objetivo la innovación a través del trabajo en red. Actualmente, después de unos nueve años de andadura, somos unos 120 socios, fundamentalmente iniciativa privada, empresas. También centros de investigación y universidades, fundaciones. Por ejemplo, uno de los socios es la Fundación Santa María la Real, que acaba de intervenir en la anterior mesa. Y que tenemos como denominador común esa inquietud por innovar y trabajar en equipo para la puesta en marcha de proyectos que tengan que ver con la recuperación, la puesta en valor del sector hábitat desde un punto de vista sostenible. Y entendiendo el sector hábitat desde el sentido más amplio de la palabra. Y en ese contexto, todo lo que tiene que ver con patrimonio natural y cultural, digamos que es bandera, motor de desarrollo y carta de presentación desde el punto de vista del sector. Y en ese sentido entendemos, más en regiones como Castilla y León, que el patrimonio ha de ser motor de desarrollo. Es decir, tenemos que poner los medios para que todo ese patrimonio ingente, material, inmaterial, natural, cultural que tenemos en nuestros pueblos y ciudades genere dinamismo de una forma sostenible y de una forma participada. Y en este contexto, actualmente, dentro del clúster hay un grupo de trabajo que se denomina Patrimonio, Turismo y Lengua. Y que precisamente tiene como denominador común trabajar en esa reactivación del patrimonio. Desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la transformación ecológica, con la cohesión territorial, dando un valor especialmente relevante a todo lo ligado al reto demográfico y a los entornos rurales. Y con temas de igualdad, por supuesto, igualdad no solo de género, sino también a nivel de edades, de edad. Y por último, pero no menos importante, porque es el objeto un poco de mi intervención breve un poco en esta mesa, con todo lo relacionado con la transformación digital. Es decir, cómo podemos utilizar las herramientas digitales para un poco trabajar en estas líneas que os estoy comentando. Y en ese sentido, lo que hacemos a través de ese grupo de trabajo, primero, es precisamente eso, trabajar en red. Crear sistemas colaborativos como el que acabamos de poner en marcha en el contexto regional, con el gobierno regional, con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, con lo que son las organizaciones que tienen que ver con la innovación y la investigación en patrimonio a nivel de universidades, centros tecnológicos, etc. Y por otro lado, con la puesta en marcha de proyectos que sean innovadores. En ese sentido, por citaros algún ejemplo concreto, este tipo de proyectos se realizan fundamentalmente a través de proyectos europeos o de colaboraciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o con gobiernos regionales o entidades locales de nuestro entorno. Una de nuestras iniciativas bandera, en la que se viene trabajando muchos años, es la iniciativa Duero Douro. Por eso el vídeo del principio, que recoge muy bien esa filosofía de construir no solo un producto turístico ligado al patrimonio del Duero Douro, sino movilizar procesos de desarrollo local en torno al patrimonio para que, a modo de hub de innovación y de desarrollo, esos elementos patrimoniales que todos conocemos puedan generar ese dinamismo. Ejemplos concretos de proyectos que tenemos en marcha. Por citaros alguno, tenemos un proyecto que se llama DTI más A, que tiene que ver con destinos turísticos inteligentes y saludables que intentan incidir en la importancia de trabajar el patrimonio desde el punto de vista de la modernización, actualización, nuevas tecnologías, pero también para buscar ese doble objetivo de hacerlos más cercanos a la población, a la población donde se sitúan esos elementos y a los propios visitantes. Tenemos otro proyecto también interesante, denominado Rural Broadcasting, que ha empezado hace unos meses en colaboración con el Ministerio de Industria, que tiene que ver con la puesta en valor de itinerarios singulares por carretera en entornos rurales. Itinerarios que pongan en relación diferentes elementos patrimoniales a través de la tecnología ligada a los podcast. Que los podcast sirvan como elementos transmisores en primera persona de los conocimientos y de la información que los propios habitantes de esos lugares o los propios responsables, gestores o propietarios de los elementos patrimoniales puedan transmitir al visitante a medida que circula por un itinerario singular. O por contaros un poco una novedad en la que estamos trabajando ahora mismo y que estamos pendientes de financiación, el proyecto Sensatur, que tiene que ver con el reciclaje de todos esos museos, centros de interpretación o monumentos que todavía no se han conseguido sacar adelante desde un punto de vista del uso, el trabajar con ellos a través de sensores que, a través de la experiencia de los propios visitantes en la visita a esos monumentos, nos puedan transmitir información de cómo mejorar desde un punto de vista práctico esos recursos, cómo los podemos actualizar y cómo los podemos adaptar a esos retos a nivel de transformación ecológica por un lado y digital por otro. Cómo podemos, a través de esa opinión directa y de las sensaciones de los visitantes, mejorar esos espacios y actualizarlos a las demandas actuales. Brevemente, yo creo que es una introducción de nuestro trabajo. Ha sido cristalino, te has hecho tú las preguntas, las has respondido, más o menos un montón de trabajo. Pregunta, esto que me estás diciendo, iniciativa privada e innovación, suena mucho a fondos europeos. ¿Los tenéis en el horizonte o no? Sí, pero estamos hablando de iniciativa privada, es decir, la aportación de valor que realizamos un poco al contexto del patrimonio es precisamente que somos agentes privados. Somos una organización sin ánimo de lucro a nivel de asociación, pero que representamos a la iniciativa privada en este tipo de proyectos. Y, por tanto, cofinanciamos proyectos, impulsamos proyectos en primera persona, a nivel también de participación y de red. Y, por otro lado, efectivamente, trabajamos con financiación europea para iniciativas como Duro Duro, que es una iniciativa con Portugal y con fondos europeos a través de Portugal. Los fondos, los nuevos fondos Next Generation, que están ahora mismo empezando a llegar a España y que están ligados directamente al plan de transformación, de recuperación y resiliencia del gobierno de España, marcan claramente las pautas en este sentido. Y esto que os acabo de contar casa muy bien precisamente con este modelo de trabajo. Porque estos fondos hablan en una parte muy importante precisamente de esta aplicación efectiva y real a la economía y al tejido productivo y al patrimonio por descontado en ese contexto de las nuevas tecnologías de una forma práctica. Y también hablan de esa necesidad de colaboración público-privada. Y cuando hablamos de colaboración público-privada, tenemos que hablar de las administraciones públicas a todas las escalas, tenemos que hablar de las empresas, pero también tenemos que hablar del tercer sector y del voluntariado, de las asociaciones, de los colectivos, que ponen en marcha iniciativas tan interesantes como todo lo que tiene que ver con Hispania Nostra. Yo lo iba a decir, no es que todo lo apunta la lengua, suena muy a Hispania Nostra. Así es, así es. Y es fundamental sumar esas tres patas. Tiene que ser básico y es básico para la aplicación efectiva de estos fondos, que son una oportunidad y que hay que aprovecharlos desde el punto de vista de esa necesidad que tenemos de reconvertir nuestra economía. Pero ya no solo desde el punto de vista turístico, que a veces caemos mucho en ese tema en relación con el patrimonio, sino a todas las escalas. Porque hay infinidad de recursos patrimoniales que no tienen una salida exclusivamente turística, sino que pueden tener otra salida y responder a necesidades o a problemas que hay como espacios para viviendas, espacios de co-working, espacios colaborativos, espacios culturales, recreativos. Es decir, son muchas las posibilidades. Pero la clave, nosotros entendemos que la clave está en esos procesos de innovación y que esos procesos sean participados por esas tres patas. Porque a veces no coincidimos. Y la clave de todo esto es coincidir, crear e impulsar foros de este tipo para poder ponernos en común y construir proyectos e iniciativas de forma participada. Nosotros, que sepas que llevamos ya varios meses en esa línea y te cogemos el guante, pero ahora mismo no te faltan ni que salgas por la puerta. O sea, nos interesa muchísimo. Y a ver si el otro sucesivo de verdad cristaliza en algo. Bueno, tenemos tu proyecto, que es, por así decirlo, el más genérico, el que abarca un campo más concreto. Y ahora vamos a ir al siguiente, que es el de José Fernández, de Fernández Molina, Construcciones. No hace falta que te pongas el cronómetro. Te voy a parar yo. Sin problema, te lo puedes ahorrar. Donde nos va a contar también su constructora. Bueno, yo conozco con bastante cercanía su actividad. Tiene una actividad dentro del mundo de la construcción, que es un mundo poco tecnificado. Y sobre todo, siendo ingeniero de caminos, pues estamos más cercanos a los romanos que muchos de los arquitectos que hay por aquí, pues aún así tiene una constructora en donde realmente la parte tecnológica, y ya no es porque esté en esta jornada, está en esta jornada porque sé lo que haces. Pues sí que tiene muchos casos especiales. ¿Quieres que te ponga la presentación tuya, sí? Sí, exactamente, sí. Pues un momentito. Y póname la presentación. Pues muchas gracias, Juan. Como decías, me ha presentado, nos conoce, nos conoce un poquito y efectivamente, bueno, yo soy José Fernández, ingeniero de caminos, y represento a un grupo de empresas que lidera a Fernández Molina, pero muy especificadas en el aspecto de rehabilitación, pero como decía, desde hace 15 años, con un marcado componente tecnológico, o por lo menos intentamos incorporar ese componente. Como decía, bueno, pues nuestra tradición es una empresa de cerca de 50 años. Entonces, originalmente hemos sido, ya te digo, muy especialistas en temas de rehabilitación, pero pues llegamos a incorporar, si te parece... ¿Puedo cambiar la...? Eso sí, no tenemos el mando, pero tú me vas diciendo y yo te voy pasando. Bueno, efectivamente, aquí se refleja un poco las cuatro empresas que, bajo el amparo y paraguarde, como decía Fernández Molina, pues lidera con la máxima participación. Eneres es una empresa dedicada al tema de consultoría energética, ingeniería, eficiencia de instalaciones, y, bueno, investigación y desarrollo siempre vinculados a empresas tecnológicas y muy punteras en el estado del arte. Nosotros, cuando hace 15 años decidimos incorporar tecnología, o, bueno, no incorporar, no fue una decisión de un día para otro, sino, bueno, dándonos cuenta que participamos de algún proyecto un poco innovador. Construimos originalmente, hace ya cerca de 20 años, el primer aparcamiento robotizado que se hizo en Madrid, aquí en el barrio de las Letras, en la calle Huertas. Pues nos vinculamos con un socio tecnológico que nos despertó la inquietud de, bueno, pues hacer algo más de lo que estábamos haciendo. Tradicionalmente, nosotros, y ahora también lo somos, somos conservadores de monumentos del Ayuntamiento de Madrid, como la empresa que conserva, y hemos intentado trasladar, pues a cada intervención que hemos hecho, ese componente tecnológico. La otra empresa, Cia Park y SMS, son estas empresas también que a partir de esos primeros inicios de la construcción de ese primer parking, pues entramos en participación y nos hemos vinculado muy estrechamente con ellos en la realización de estas infraestructuras. ¿Te parece que pasa? Traía aquí al ejemplo, muy rápido, dos ejemplos importantes para nosotros, que una es nuestra sede corporativa, nuestra sede social, donde hemos tenido ya la capacidad de intervenir integralmente en una rehabilitación de un edificio existente, en la zona norte de Madrid, a la altura del Paseo de La Habana, un edificio que, como veis en la foto de la izquierda, pues el estado original era el que aparece allí, un edificio con tres orientaciones, la fachada esta principal que veis es una fachada sur, la derecha era la sureste y la otra la norte. El tema es que todos los cerramientos, todas las instalaciones, tenían una selección importante y, bueno, pues prácticamente una falta de confort importante. Este ha sido para nosotros un edificio bastante laboratorio de realizaciones que nos ha llevado incluso a los diez años que ya terminamos y nos instalamos allí después de terminar las horas de realización, a conseguir este año, a primeros de año, conseguimos la certificación LIT Platino en operación y mantenimiento y con una puntuación que ha sido récord de España en puntuación y la primera en Europa en la versión de 4.1 operación y mantenimiento. Yo quiero, os traigo esto a colación porque no penséis que esto es una cuestión solo para un edificio de oficinas actual y que es difícil de incorporar en patrimonio. Yo, como Juan, he tenido varias conversaciones de buscar ejemplos y capacidad o posibilidades de edificios de tantísimos que llegan a su conocimiento o que llegan al conocimiento hispano de Nostra y estaría encantado de llegar a un ejemplo. Luego os cuento un poco más en concreto el siguiente ejemplo que veréis que es este de los antiguos cuarteles de Oice de Berarde. Este es un proyecto del ayuntamiento, es un proyecto público que se gestó originalmente como un concurso, proyecto y obra que ganamos con la intervención de Rafael de la Hoz. O sea, fue un concurso donde lo presentamos con Rafael de la Hoz para la intervención en este edificio. Este, si recordáis, no sé, los que conozcan un poco Madrid, es un complejo que está la antigua Mastanza de Artillería y eran cuarteles o instalaciones militares donde se almacenaban vehículos pesados, tanques. Esta nave en concreto era la nave de almacenamiento de piezas de artillería que tenía una protección de la envolvente, tanto cubierta como la fachada, pues no había posibilidad de modificarlas. Es verdad que permitió la demolición porque, como veis en las fotos de la izquierda, era una planta simplemente con una cubierta de cerchas inclinadas y permitió un vaciado integral de todo el vaso dentro de las fachadas y una construcción de una nueva estructura que ahora os comento la tecnología que hemos llegado a incorporar aquí. Nos planteamos del proyecto y esto sí que tengo que decir, a mí me da muchísima envidia en los anteriores exponentes esa capacidad de penetración ni de convencimiento. Nosotros no lo hemos logrado. Este es un proyecto que os puedo decir que tiene ya 8 o 10 años de antigüedad y no ha sido replicable. Y os digo que monitorizado es un edificio de mínimo consumo, de que tiene capacidad de ser replicado y es difícil de convencer. Quizá nos falta esa capacidad de comunicación que he visto clara que los anteriores exponentes, sobre todo el anterior bloque, tienen que... Pero eso es un programa de serie de los ingenieros de caminos. Que nos comunicamos muy mal. Desculados todos, no hay manera de venir a la moto de una manera ni otra. Total. Os comento un poco en líneas generales aunque sería profundizar mucho en el poco tiempo que tenemos, pero este edificio que lleva para algún uso de teatro tiene unas necesidades de aire primario, o sea, de ventilación importantes y de climatización, pues grande. Os hacéis idea un poco que con las características del movimiento, veis la foto de la derecha del estado terminado, pues tema de conductos o sistema de climatización o... Era complicado meter sistemas de tubos. No es que fuera complicado, es que alteraría muchísimo el espacio respecto al espacio que se ha quedado. Como veis, es un espacio muy limpio. Y os cuento que el sistema de climatización, para que os hagáis idea, el edificio, como os decía, se hizo una pantalla pilo-betesperimetral que sirvió de contención del vaciado de la excavación y tiene... ¿Pasa un poquito la siguiente fotografía? Justo bajo rasante, bajo la losa de cimentación, si veis en la tercera foto, tiene una red de tuberías que son cerca de 3.000 metros lineales de tuberías que permiten... Es un intercambiador geotérmico, tierra-aire, que permite atemperar el aire que va a circularlo con el interior del edificio para que en vez de a los climatizadores, en vez de tenerlos, coger la temperatura del aire exterior, que pasen por todo este circuito, se precalientan o se preenfrían, tanto invierno como verano, por debajo de la losa de cimentación, porque eso luego se rellenó de tierras y la losa de cimentación es el apoyo de toda la estructura que da encima del edificio, y permiten que el aire prácticamente a la climatizadora llegue en condiciones más o menos neutras con un consumo energético ridículo. Estamos hablando de que no da la capacidad total de ventilación, porque estamos hablando de un intercambiador de 25.000 metros cúbicos hora, pero es una campanita de superimportante. A nivel de climatización, se hizo una red de intercambiadores de perforaciones geotérmicas, 35 en la planta del edificio, que veis en la foto también tercera intercambiadas, los sondeos verticales que veis intercalados entre las tuberías, y luego el sistema de distribución en todo el edificio son losas termoactivadas. Véis toda la cantidad de circuitos que hay en la segunda foto, esos se quedan incorporados entre las armaduras de la losa de hormigón y hacen que toda la estructura de hormigón funcione como elemento radiante para climatizar al edificio, tanto en calor como en frío. O sea que... Perdona, José, es que si no vas a dejar a todo el escenario muerto del susto, porque nos estamos yendo a lo técnico, ya sé por qué no les convences. Ya, ya. Entonces, a ver, mi pregunta sobre esto, porque a mí me consta que tú la tecnología sí que la estás aplicando desde mucho antes de que incluso se pariese el palabrejo patrimonio 4.0. Pregunta, estos métodos tecnológicos que yo entiendo que los proponéis vosotros desde vuestra propia oficina son exportables a otros casos. Porque, claro, yo estoy viendo aquí unos cuarteles que parecen una obra magna. O sea, esta obra es una obra de muchos millones de euros. Sí. Esto es exportable a la España abandonada que ahora está tan en boga. Ahí quería yo un poco incidir, Juan. Yo, el planteamiento, claramente, toda esta tecnología no es replicable 100% en cada caso. nosotros dentro de la organización simulamos energéticamente los edificios, modelizamos y aplicamos. O sea, nosotros no somos apóstoles de ninguno de estos sistemas para ningún edificio en concreto. En general, particularizamos y cada edificio tiene su posición. Aquí tenía la protección de la fachada. Hay otros que tienen capacidad de levantar los suelos y en vez de hacer los suelos automáticos pues hacer un suelo radiante incorporado con la capa de compresión del forjado. El tema geotérmico depende del espacio que tengas exterior si eres capaz de tal. Son sistemas, además, que afortunadamente quedan muy escondidos, como os decía, y respetan bastante los espacios patrimoniales. Claramente, depende del nivel de intervención que tienes capacidad de hacer. Nosotros, además de todo esto, los sistemas de control, que no sé si habéis llegado a hablar a lo largo de la jornada, de todo el sistema de aclimatización, inciden muy claramente en temas de confort y de ahorro energético, de eficiencia. Yo te hago participar, por ejemplo, del proyecto de David. Sí. O sea, si nosotros tratásemos, por ejemplo, de coger patrimonio vulnerable que hay ahora por toda España para su puesta en valor, para reconvertirlo y darle una nueva, unos nuevos usos, o sea, sería sencillo dentro de toda esta complicación que marca el poder aplicar nuevas tecnologías para poner en valor el patrimonio vulnerable. Todo depende de los niveles de protección y muchas veces aquí yo creo que nos ha pasado porque yo me enfrento continuamente a cosas que se protegen aquí en Madrid del grado del absurdo. Madrid es una ciudad de pueblo que no tiene patrimonio. O sea, habéis hablado de Palencia, habéis hablado de Zamora, el patrimonio de verdad está fuera de Madrid en general y aquí estamos protegiendo edificios que nos generan unas dificultades tremendas de intervención de este tipo de tecnologías. Si lo estamos haciendo aquí, ¿cómo no vamos a hacerlo fuera? Claro, ¿cómo no vamos a hacerlo fuera? Yo estoy convencido de que con buena voluntad tenemos capacidad de hacer cosas todo muy contextual. O sea, es que esto no son fórmulas, ya le digo, replicables 100% en cualquier sitio. Son cosas que a lo mejor, como decías antes, contando lo que yo conozco de memoria y a lo mejor pues avasallo un poco o abrumo hablando de este tipo de tecnologías para que para nosotros son muy... Pero estamos hablando de cosas que incluso recuperas en recalce de cimentación. En cimentaciones puedes incorporar tuberías que se quedan lógicamente enterradas y que no afectan para nada que permiten formar parte del intercambiador geotérmico y con eficiencia climatizar edificios. También sirven para sistemas con aire, no solo sistemas radiantes. O sea, hay muchísima capacidad. Yo animo a la gente, lo que pasa es que son estudios pormenorizados, ¿no? Cada cosa... A mí me gustaría, por eso es difícil con ejemplos. Este es un ejemplo que traigo, yo os animo que visitéis nuestra página web, hay algún otro ejemplo también de patrimonio público, un edificio de la Fiscalía de Ditos Económicos, es un palacete en Alonso Martínez, que tiene también este tipo de recursos y que con la ocasión también de construir un aparcamiento dentro del edificio ha permitido en el vaso hacer todo este tipo de acoplamientos tecnológicos que mejoran muchísimo los rendimientos energéticos de todo el edificio. Veis que el edificio finalmente terminado, es un edificio muy limpio, es verdad que, os había dicho, está protegido toda la envolvente, veis el cubo que aparece ahí, ese no ha sido un problema del sistema del clima ni nada, es que la caja escénica precisamente lleva aparejada que tiene un foso de escenario importante y es un edificio, aunque es un teatro de no muchísima foro, creo que tiene 350 packs, tiene analogía, toda la caja escénica está, se accede por los sistemas mecánicos, ascensor, tiene un peine súper complicado, o sea, es un pequeño teatro real a escala, pero que efectivamente veis que la terminación es muy, muy, muy... La verdad es que la apariencia es impresionante. Tenemos que hablar con algún influencer de estos anteriores para ver si... Sí, esa es nuestra asignatura pendiente, lo tengo claro. Bueno, vamos a pasar ahora como último de los tres casos, luego ya pasamos al turno de preguntas a José Ángel Gil que nos va a contar todavía un caso más concreto y impalpable y actual. ¿Quieres que ponga el vídeo de inicio? Si me permite, es una primera introducción brevísima, sobre todo el capítulo de agradecimientos que... Muchísimas gracias a Hispania Nuestra por haberme invitado. Nada. A Fundación ACS, es un honor y es renunciable el estar aquí y bueno, y en especial a Francisco Menor y a Elena de Mier con quienes estamos acabando un libro fantástico que está a punto de salir sobre el proceso de restauración de la torre. Así que durante el vídeo no va a salir el proceso de restauración como tal. Entonces, tranquilos por eso también, porque estáis acostumbrados a ver bisturí rascando en sitios, eso no lo vamos a hacer. Y el... Soy José Ángel, soy arquitecto y la tesis doctoral la desarrollé en el capítulo de restauración tratando de aportar ensayos no destructivos para intervenciones en patrimonio. Entonces, al final, creo que una de mis conclusiones es que al final la tecnología es una mera herramienta como podía ser la plomada hace 600 años. Me interesa más hacia dónde podemos ir con las nuevas tecnologías, qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que gran parte de lo que va a ocurrir que es muy positivo ya se ha dicho, pero a lo mejor se ha dejado una parte de la OCA que es la que me interesa. La arquitectura en cualquiera de sus manifestaciones no deja de ser algo más que está dentro de un contexto histórico que se tiene que relacionar con la filosofía, con la medicina, como ha dicho el decano al principio. Y, bueno, en este caso he hecho ciertas similitudes con el cine. Entonces, ese vídeo que... ese PowerPoint que pasó a ser vídeo de 10 minutos para que no nos fuera muy del tiempo, lo he titulado Reflejo gótico sobre espejo negro. Ese espejo negro, hago un pequeño spoiler, tiene que ver con el Black Mirror de la serie conocidísima que habla en modo distópico de hacia dónde nos lleva la tecnología. Y un poco pues en ese recorrido trataremos de ver qué tiene que ver la torre gótica de Alcañiz con Black Mirror. ¿Ves cómo los ingenieros no somos nada de los arquitectos? Imposible. Pues venga, pongo ya el vídeo. Entonces, no lleva voz, entonces lo voy a tratar de narrar como un partido de fútbol en vivo y con aquellas cosas que pasen. Tengo que decir que te obligué yo a hacerlo así, o sea, asumo la responsabilidad de la producción. Bueno, van a aparecer tres fotografías de la torre gótica de Alcañiz. Una es de principios del siglo del Archivo Histórico de Patrimonio, de Patrimonio Histórico Español de principios del siglo XX. Esta la tomé en 1991, 24 años antes de empezar el concurso y esta otra la tomé cuando empezábamos el concurso de arquitectura. Esta es la única que no se ha imprimido de las tres. Los planos que nos pasaron desde el ayuntamiento para poder empezar a trabajar en el concurso eran precarios, muy precarios. Estos ya están un poquitín elaborados pero no tienen nada que ver con lo que se llegó a hacer. Entonces, eso nos obligaba a hacer croquis y croquis y croquis. Todos los que hacemos arquitectura sabemos que el proceso de croquisación es larguísimo y aquí van a aparecer entre hojas de papel reciclado, cuadernos y no sé qué, ni el 5% de todos los croquis que necesitamos para poder empezar a interrelacionar espacios, conocer con detalle las molduras y empezar a tener un planteamiento y tal. La tecnología también a través de los archivos históricos ha avanzado y llegamos a encontrar descubrimientos apasionantes sobre cosas que desconocíamos pero siempre tirando de ese contacto directo con la medida directa y sabiendo y conociendo de primera mano cómo es el edificio. Sabes cómo es la moldura, la has tocado, sabes cuánto mide, sabes, empiezas a intuir que es el doble que la otra que me diste en la planta anterior y empiezas a tener todo ese interiorizar el edificio de alguna manera que te lleva a ese contacto directo en este lento proceso de levantamiento y de conocimiento de lo que es el edificio sobre el que vas a intervenir. La gente de trabajos en altura nos saca unas muestras para poderlas analizar, pasamos georradar, modelizamos la fábrica y la ensayamos en laboratorio para luego extrapolar mediante métodos no destructivos esto a qué estado tensional se encontraba la torre y poder diagnosticarla. Y en ese proceso las herramientas que empezábamos a utilizar empezaban a convertirse ya en modelos digitales muchísimo más detallados donde ya se ven las molduras. Llega el momento apasionante del inicio de la obra, se colocan las andamios y ya podemos tocar la torre por dentro y por fuera de primera mano con muchísimo más detalle. Entonces, en ese afán de dejar para las generaciones futuras un catálogo de cómo eran cada una de las molduras de los elementos, pues bueno, Javier está en la sala, colaboró muchísimo en todo este levantamiento porque pensábamos que no íbamos a tener posibilidades en el futuro de poder tener ese registro. Y fue avanzando el proceso de restauración de la torre y mezclamos técnicas nuevas con técnicas antiguas en representación digital y demás viendo cómo era la portada que ya había desaparecido de la iglesia primigenia y acaba la obra y la obra, gracias a la empresa que hizo la obra y a los restauradores, pues fue una auténtica gozada, fue facilísimo trabajar con ellos, se actuó bajo el principio de menor intervención posible y dejando elementos destacados que no sabíamos que existían, que intuíamos que existían, pero que fueran apareciendo y que teníamos la obligación de dejar como testimonio de cuál había sido la historia de Torre. Hay que decir que quedó interrumpida en medio de una pandemia en el siglo XIV, una cosa que ahora también tiene cierta similitud. El nivel de detalle de las cañas que representan al cañí, de todo ese tipo de elementos simbólicos que algunos conocidos, otros menos conocidos, fueron toda una gozada en el poderla tocar y que nos fueran diciendo cuestiones que pertenecen al bagaje cultural de la historia de al cañí. Utilizamos elementos alabastros magníficos que tenemos en la zona y la labor de restauración, como decía antes, no solo permitió dejar las marcas de cantero prácticamente intactas, sino las líneas de replanteo góticas de hace 600 años quedan manifiestas hoy en cómo se replantearon esos elementos. Dentro de las pocas cosas que dieron para el diseño fue la sustitución de algunas gárgolas que estaban muy precarias, el cablear la escalera con esta barandilla que necesitábamos para poder recorrer la escalera y entonces ocultábamos todos los cables que hasta entonces habían discurrido precariamente por la torre. Y este otro elemento de diseño que es una celosía que recae sobre el altar de la iglesia barroca posterior, era prácticamente el único elemento de diseño adicional que incorporamos. Pero llega en 2020 y nos adjudican el plan director no solo de la torre sino del conjunto de la iglesia. Y ya podemos permitirnos un escaneado digital interior y exterior que nos permite ver y conocer y interrelacionar los espacios por dentro y por fuera hasta el punto que cuando te pasan el resultado final en tu propia tablet tienes el modelo digital que tú puedes mover, colocar, seccionar, medir, visitar y tener vistas que no tenías y que dificultaban la comprensión. Esto es un grafito que está en los muros originales de la torre que representa la cabecera que inicialmente se iba a hacer. De aquí a aquí han pasado 600 años. Las técnicas, pues sí, en lugar de una gubia tenemos un bolígrafo que suelta tinta pero no deja de ser un dibujo a mano en 600 años. No ha habido una evolución. El metro o las varas o lo que utilizara en su época pasa a ser un puntero láser que te da una precisión y una rapidez y la posibilidad de medir en altura y al final acabas reflejando esa medida en ese croquis que estabas haciendo para tratar de entender la torre. Aquí Javier se acordará lo que sufrimos para poder interpretar cómo era esa escalera de caracol en la que era jugar a la gallinita ciega no sabes si estabas mirando al norte o al sur arriba o abajo y con procedimientos de plantillas de cartón o con niveles de perdón con reglas angulares tratamos de sacar la disposición del paso de rosca en cada uno de los tres tramos diferentes que tiene la escalera. Esto ya es una modelización de una imagen 360 grados que con los códigos QR que hay por pantalla creo se podéis centrar y ver el resultado final. pero ¿qué ha pasado desde que nos llamasteis para hacer la conferencia? Pues que en nuestros dispositivos móviles en nuestras tablets tenemos ahora esta aplicación una de tantas pero esta es una aplicación que en tiempo real fijaros lo que está haciendo Oscar en este caso está en tiempo real en la planta baja de la torre escaneando con un dispositivo móvil está escaneando el resultado final obviamente porque eso no teníamos antes con un nivel de precisión más que suficiente no sólo para poder medir sino haciendo el recorrido completo de la torre para tener perfectamente interrelacionados todos los espacios que nos estaban volviendo locos durante el proceso de toma de datos que hicimos en 2015. Esto ha sido en el transcurso de seis años pero es que en el mismo momento que estás esto es el proceso en tiempo real del cálculo que la propia tablet hace y esto que estamos viendo no es el vídeo esto es el modelo movido en la propia tablet en ese mismo momento sin haberte marchado del sitio obviamente puedes mandar al estudio y tal pero bueno puedes decirle directamente sácame el plano tienes un plano ahí y si quieres con el metro láser y la regla digital esa regla no existe esa regla digital es mentira no existe no es física hacer lo que hacíamos antes con un boli lo hacemos en tiempo real sobre el sitio tomando con un nivel de fiabilidad muy alto y con una rapidez brutal que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo o directamente pinchando en dos puntos con el lápiz te dice directamente la medida que tiene ese elemento en salas rectas eso no pues tampoco tiene más dificultad pero cuando te metes en una escalera de caracol o en unas cuevas que hemos hecho ahora que tenemos que hacer un proyecto es que sin nada de luz más que la luz del móvil consigues la modelización no sé si decir perfecta pero una modelización muy buena para poder trabajar ya sobre eso y esa es la escalera un tramo porque no hicimos todo para la presentación de hoy pero ahí tenemos un tramo de lo que es la escalera movida en tiempo real ya pero también el nivel de detalle te permite que las ménsulas las puedas las ménsulas o elementos escultóricos estos son unas piezas que replicaron los restauradores sacando el modelo tradicional de silicona de unas que luego iban a quedar ocultas porque estaban en el exterior etcétera y esta escultura de Antonio Cánova que es Amore Epsique se expuso hace dos años en Roma y la esculpió un robot la esculpió en varias escalas ya no interviene la mano del hombre entonces ese proceso sí que está cambiando y sí que hay un debate de si interviene la mano del restaurador o no interviene y si es arte o no es arte estos son los protagonistas de Black Mirror del capítulo al que os hago referencia en el que uno de ellos no es de verdad uno de ellos ha muerto y a través de sus redes sociales replican todos sus sentimientos y una de las personas la ella pide tener la réplica virtual de su marido pero no es más que un álbum de fotos no es su marido ¿qué hace que tú seas tú? ¿qué hace que el edificio sea el edificio? se debate mucho sobre el tema de la autenticidad ¿qué edificio es auténtico y cuál no? entonces la reflexión final es que durante los últimos 600 años los métodos de representación tan apenas habían cambiado pero en la época reciente la curva la curva de evolución es rapidísima las movilizaciones virtuales ahora mismo de los monumentos han alcanzado tal nivel de sofisticación que durante la presentación he puesto imágenes que eran reales e imágenes que no lo eran he metido esa pequeña mentirijilla para deciros que habéis visto cosas que existen y cosas que no existen ya es difícil distinguir qué es la realidad virtual de la virtualidad real el escanear con la tablet como has hecho eso era real eso era real me duele un montón sobre todo por Francisco Aro que hoy estaba todo orgulloso con su escáner 3D y ya la tecnología la he dejado atrás es que se ha democratizado en ese sentido pero también hay que decir que para grandes escaneados no sirve no tiene ese alcance a lo largo de la humanidad nos hemos empeñado como humanidad en dirigir nuestros esfuerzos hacia nuestros sueños ya fueran utópicos o distópicos o crónicos pero lo hemos hecho hemos ido a la luna hemos hecho ese tipo de cosas en un pequeño análisis casi dafo pero sin llegar a tal la realidad virtual hemos visto que nos aporta muchísimas oportunidades muchísimas ventajas tendremos el registro documental del bien en varios momentos históricos cuando queramos podremos hacer un análisis de su evolución de posibles procesos patológicos los escáner tienen la capacidad de determinar cuánto se moviliza una fisura de tamaño submilimétrico podremos tener visitas virtuales remotas del edificio desde China pueden conocer la torre gótica el acceso será universal a personas con la movilidad reducida a cualquier punto al que queramos podremos tener vistas imposibles que de otra forma no tendríamos podremos preservar elementos sensibles que puedan ser susceptibles de ser deteriorados por las visitas como puede ocurrir en la cueva de Altamira tenemos una cueva de Altamira no visitable y una replicada al lado que no es la cueva de Altamira en ese fetichismo material no estamos tocando la cueva la cueva primigenia pero ahí está la otra no entro en si es bueno se van a reducir las emisiones de carácter nocivo porque si el turismo se reduce habrá menos emisiones habrá economía de medios hoy mismo la tecnología ya nos permite que tener el modelo virtual es mucho más barato que el restaurarlo y entonces eso nos conduce a la parte que a mí me preocupa y creo que nos va a preocupar a todos porque todos los que estamos aquí creo que somos muy sensibles con el patrimonio real con el de verdad con el auténtico y es que en ese en un hipotético marco teórico en el que las posturas no intervencionistas como las de John Ruskin si recordáis John Ruskin era no intervencionista a ultranza y cuentan las malas lenguas que John Ruskin no llegó a consumar el matrimonio no lo llegó a consumar porque él tenía idealizado el modelo femenino según las figuras clásicas y los métodos depilatorios de la época no eran los que él esperaba entonces no llegó a consumar entonces en un contexto radical en ese sentido en un contexto medioambiental en el que sea preferible dirigir reducir al máximo las emisiones de CO2 en una situación de crisis económica en la que sea más barato el modelizar que reconstruir la pérdida de los oficios de verdad de restaurador que son capaces de generar elementos más o menos auténticos el metaverso por el que está apostando Facebook en el que va a haber un mundo virtual con réplicas de cosas y a la que las nuevas generaciones sí están acostumbradas puede hacer que prefieran como ocurre en Ready Player One un mundo virtual utópico a un mundo real distópico pero el mayor peligro en mi opinión es que todas estas nuevas generaciones no tengan el bagaje cultural al que parece que nos estamos dirigiendo para que pongan en valor el patrimonio lo sientan como propio lo quieran y en definitiva lo defiendan ese es creo el mayor de los peligros al que nos podemos dirigir si toda esa confluencia se llegara a producir pues muy bien yo vamos siento que se acabe esto porque tienes un discurso absorbente y hipnótico pero vamos os agradezco mucho a los tres esta visión de la edificación desde el punto de vista yo la había llamado interactivo pero por el sentido de ver como el nuevo patrimonio edificado puede interactuar con la gente me ha quedado claro que como lleguemos a lo del metaverso ya no sé si vamos a hacer como la peli aquella de Pixar de Wall-E estaremos todos tumbados en una maca pesando 150 kilos manejando todo con un teclado y no hará falta tocar nada bueno tenemos ahora si queréis unos minutos de alguna pregunta o si no vamos con retraso o sea que no es por presionaros pero pues nada no hay valor con el metaverso los has dejado totalmente ya porque no son las sillas muchas gracias muchas gracias a los tres gracias aplausos do Gracias por ver el video.